Noticia Michoacán, pioneros en la información. Es preocupante, es alarmante para nuestro municipio, para nosotros, para mí. Y más porque se había planteado un regreso, un posible regreso de clases en febrero. Pero como yo veo las cosas, lo hace más complicado que regresen en febrero. Hago un llamado a que nos cuidemos todos. A que luchemos porque no nos falte nadie en Navidad, en Año Nuevo y en la vida. Que no queden esos lugares vacíos. Yo que más quisiera que tener aquí a todos los niños y a los padres de familia, haciéndoles entrega de su techado, que fue una gestión que, bien decía la maestra, pues insistieron mucho tiempo, tiempo anterior a que yo fuera presidente. Y todavía cuando yo era presidente me tocó atenderles un par de ocasiones en donde me decían las mamás, oiga presidente, la maestra, oiga presidente, y nuestro techo, y nuestro techo, y hoy es una realidad. NM Noticias, pioneros en la información.